En la provincia de Cercado, la Secretaría de la Mujer y Familia recibió seis denuncias de despojo a personas de la tercera edad. Lamentan que los casos sean del mismo entorno familiar. Esta repartición del Gobierno Municipal de Tarija realiza el acompañamiento social de estos casos, pero no pueden hacer nada por restituirlos a sus hogares, dado que hay sentencias judiciales. Gracias por ver el video.